45, pueden ser 100, pueden ser 200 personas. Venezuela es muy grande, muy diversa. Inclusive están ya saliendo a la palestra candidatos de algunos guetos, de algunas parcialidades, de algunos gremios. Inclusive yo he visto que han ido al Consejo Nacional Electoral, movimientos LSBTI, y a lo mejor irán movimientos ambientalistas y de partidos políticos. Yo no veo eso mal. Yo todo lo contrario. Para el que me dice, Dios mío, es que el tema no es si son tantos. Es que al final viene un proceso de decantación natural y viene otro proceso de decantación inducida. Decantación natural porque hay algunos que asoman el nombre y dicen, bueno, yo estoy en la jugada y estoy presentándolo al país, le estoy diciendo algo al país, lo cual es válido. Y la decantación inducida es que es el pueblo, es el pueblo el que va a decidir al final, bueno, quién va a dirimir entre Nicolás Maduro y esa persona. Y lo digo por lo siguiente. En una oportunidad le preguntaron al desaparecido cantante Juan Gabriel, le preguntaron, ¿tú eres o no eres? Y al final dijo, lo que se ve, no se pregunta. Cuando aquí pregunten quién es o no es el que va a dirimir, va allí a confrontar a Nicolás Maduro, lo que se ve no se pregunta, Kiko. Eso lo va a decir la calle, eso es la gente, es quien se conecte con esa madre que sueña con que le toquen la puerta más temprano que tarde y cuando pregunte quién es. Soy yo mamá que volví, soy yo papá que volví. Vamos a devolverle a las madres sus hijos, vamos a devolverle a los hijos sus madres. Volver a casa no puede ser un eslogan, tiene que ser un hecho real. Además, tú señalabas el hecho de ser candidato presidencial. Un candidato presidencial tiene que prepararse además y mentalizarse, es decir, yo no puedo meterme en un gueto de ser candidato, yo tengo que mentalizarme a ser presidente. Y para eso hay cuatro elementos que a mi modo de ver son... Lígalo, lígalo. Es que hay que tenerlo. El primero, un presidente es el jefe del Estado y un jefe del Estado tiene que aglutinar. A Venezuela hay que encontrarla, Kiko. Aquí no podemos seguir con ese gueto y decir, aquí no existen los rojos, aquí no existen los radicales, aquí no existe esa gran Venezuela que sufre y que padece. Aquí existimos todos y hay que encontrar a toda esa Venezuela y hay que tener política para eso, hay que tener además conectividad con eso. Lo otro, eres jefe de gobierno, tú tienes que traer a los mejores y traer a los mejores no es suprimir lealtad por eficiencia, no, en todo caso, es eficiencia para tener a los más eficientes en las labores cotidianas del ejercicio de gobierno para poder hacer un buen gobierno en lo político, en lo económico, en lo social. Eres el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Tú no puedes, una persona que aspira a ser presidente de la República no puede estar diciéndole a la Fuerza Armada vende papa o no puede estar ofendiendo, tiene que... Zonas especiales, que van más lenta que el caballo de los bandidos. Pero necesitamos esa inversión. Esa inversión necesita facilidades. No cobra las impuestas, darle las tierras, carreteras, electricidad, para que funcionen. Pero además necesitan estabilidad jurídica, que es que no lo van a expropiar. Por lo cual el sistema judicial tiene que ser apegado a la ley y a la Constitución. Y necesita también que todo el que meta un dólar, saque un dólar. Quiere decir que la economía, el bolívar o el dólar, de acuerdo a como tú veas la cosa, sea una moneda respetable. Si no, no tienes que pagar en dólar. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia le mete una multa a las universidades porque la UNAPRE no existía. El estatuto. Sí, el estatuto no existía. ¡La locura! Sí. Entonces... Si no existía, ¿por qué se aplicó? Claro, pero luego, imagínate una inversionista con full de billetes y ve eso. Vamos a hablar, ¿cómo conseguimos estabilidad jurídica, confianza, un gobierno que respete a las... Primero que estabilidad jurídica no se compra en la farmacia. Ah, bueno, vamos a ir al corte. Ni se saca, ni es soplar y hacer botella. Claro, pero cuando tú dices eso, tú no... Y las inversiones no van a llegar así, por así... Bueno, Dios mío, envíala. Vamos al corte, vamos al corte. Dios te responderá. Cuando venga me responde, porque yo no me estoy metiendo con el TCJ. El TCJ es parte de la constitucionalidad, solo que se mete en todo el TCJ. Y la Asamblea y los demás organismos públicos no sirven para nada porque el TCJ hace y deshace. ¿Cuándo regresemos? Si tú fueras presidente... Tengo la copita aquí. ¿Cómo? A ver. La copita para el... Para el gorrito. Sí. Mira, ¿cómo harías tú con este problema de la seguridad jurídica y las inversiones extranjeras y las garantías para que los inversionistas metan su dinero en Venezuela? Te decía que primero la inversión y la seguridad jurídica no se compra en las farmacias. Eso no es que tú vas a comprar, dame un frasco de seguridad jurídica. Y la inversión no es soplar y hacer botella. Todo es un compendio, un conjunto de pasos que hay que dar. Y no solamente hablar. Es la palabra y sus pasos. Es el acompañamiento de la palabra. Y esto pasa además por entender. Si aquí... Por eso es que digo, mientras esté el presente gobierno va a ser muy difícil. Y lo digo por lo siguiente. Separación de poderes. Tiene que haber. Tiene que por lo menos, no es el tema de decir, hay separación de poderes, que parezca. Es decir, es como la mujer del César. No basta ser honesta, sino parecerlo. Hay que parecer también que hay separación de poderes. Porque si algo es cobarde, es la inversión. Muy cobarde. Y deja... Ven y hay señales que ven, como la que tú colocabas hace un rato, dicen, pero si eso pasa con un instructivo, ¿qué pasará conmigo? O sea, hay que dar señales. Se trata de dar señales. Y hay que, sin descontextualizarse, pero hay que... Muchos dogmas hay que dejarlos a un lado. Ciertamente. Si tú no dejas dogmas a un lado, es muy probable, es muy probable, que se te va a complicar el tema, precisamente, de dar señales como esa. Pero también es muy probable que el conflicto político permanezca. Y si el conflicto político permanece, y sobre todo en el ámbito internacional, no va a venir inversión como tal. Y esto lo digo por lo siguiente. Mira, el tema de este financiamiento que tiene el Departamento de Estado norteamericano con sectores de la oposición en Venezuela buscando salir del presente gobierno es por el tema del petróleo. No hay otro elemento que no sea el petróleo. Yo creo que un tema inteligente, un candidato presidencial, un presidente que aspire a ser presidente o el que está siendo presidente, es decir, hermano, el tema es, los gringos se plantean algo. Y cuando hablo de los gringos, hablo del gobierno norteamericano. Busca un surtidor confiable de crudo. Porque hay dos, es verdad, hay dos tesis. Una dice que no van a necesitar precisamente de los crudos fósiles. Otros dicen que sí, los gringos señalan que sí, el Estado norteamericano señala que sí y va a seguir financiando eso. O sea, al final, vamos a dar señales en ese sentido y decirle, compañero, pero ¿cuál es el problema? Y fíjate algo, yo quiero decirlo, sin descontextualizarse y dejando algunos dogmas a un lado, ya el expresidente Chávez lo hizo en una oportunidad. Y yo creo que quien es hoy presidente, Nicolás Maduro, fue canciller. Es decir, tiene pericia. O sea, el gobierno que venga tiene que salir de ese contexto y decirle, mire, compañero, sin complejo alguno, nosotros seremos un surtidor confiable. Eso sí, nosotros somos... Pero tú fue la presidenta y tú le vendes petróleos americanos. Yo le vendo sin problema alguno. Lo que le digo es, soy profundamente venezolanista. Y mi tutela está aquí. ¿Y dónde está? En las calles de Venezuela de los 335 municipios. ¿Y la incorporación de la esposa de Alessá a la negociación? Mira, yo te voy a decir, y lo digo por la calle del medio y sin señalarlo, el tema de Alessá, tanto que hablaron, tanto que hablaron, tanto que hablaron, y terminó siendo Alessá como el chino RKD. Al final, porque tanto que dijeron de Alessá, yo le pregunté una oportunidad, yo no conozco ni de vista, ni de trato, ni comunicación al señor Alessá. Su esposa la vi en una actividad en la Asamblea Nacional, Fabiana Fabri, que por cierto la acaban de incorporar, y lo aceptó ese sector que acusó a Alessá, la acaban de incorporar para la Mesa de México. ¿Qué opinas tú de eso? Como tal. Y fíjate lo siguiente. Tanto que dijeron, y dijeron de esto, dijeron de otro, y en una oportunidad una periodista me pregunta, bueno, porque los delitos cometidos por Alessá, yo me quedé callado. Para que termine, al final le dije, yo le voy a hacer una repregunta. Alessá, dígame un delito. Se quedó callada. ¿Sabe por qué está preso Alessá en los Estados Unidos? Por conspiración. ¿Y dónde están los otros delitos, Kiko? Ya no los quitaron. Pero, ¿dónde están? Al final se trató de una campaña dentro del marco de desestabilización en Venezuela. Al final ha podido ser con Alessá o con Kiko Bautista. Y Alessá no vendía las cajas clavas más precios de México. Pero vuelvo y repito, las vendía Alessá. Y el señor de la Polar no vende cajas clavas. No vende alimentos para los clavos. Pregunto yo. ¿Pero la vende más cara o más barata? Yo no sé si la vende más cara o la vende más barata. No vende. Porque no es el problema de venderla. El problema es que allí había una política diseñada en función de eso. Yo no estoy en contra de los clavos. Yo lo que creo, yo estoy en contra es de la partidización de los clavos. Yo creo que los clavos tienen que ser para todo el mundo. Un gobierno amplio que encuentre a todo el mundo. Yo no puedo concebir si, epa, si estás con el jefe de calle, sí, si no estás con... Bueno, para todos, para todos. Yo creo eso. Es un principio básico. Ahora, había una política muy perversa y eso es irresponsable. Eso es irresponsable. Hoy, bueno, que mutan sin ningún tipo de problema. Fíjate, hoy aceptan, ellos diseñaron una campaña contra Al-Ezar y hoy aceptan la esposa de Al-Ezar que forme parte de la Mesa de México y ahí sin problema alguno. Por eso es que Benedetti, el nuevo embajador de Colombia y Venezuela, dice que el señor que se inventó el gobierno de mentira solo para robar es la nada en Venezuela y es la nada en Colombia. Hablando de Benedetti, Benedetti dice que Colombia está interesada en monómeros. ¿Qué opinas tú? Yo, ¿cómo te respondo? ¿Como José Brito o te... No, acuérdate que eres presidente. Si te respondo como presidente en este momento. Si fuera presidente. Yo vendería monómeros. Yo la vendo. ¿Por qué? La vendo estratégicamente, lo digo por lo siguiente. Primero, el único que le puede meter los toros en el corral a estos bandidos de Iván Duque, de Leopoldo López y todos estos bandidos que pretendieron apropiarse de monómeros y que crearon Nitrofer, Nitro, Grubio, una explicación muy perversa, muy grotesca, es Gustavo Petro, porque Supersociedades hoy está en manos de Gustavo Petro. Segundo, la licencia OFAT, mientras este conflicto se mantenga, no la van a otorgar. Sí, lo va a manejar una directiva que obede para el reflotar una empresa como tal y buscar ingresos para Venezuela. Ingresos que deben ser destinados, yo presidente, los destinaría a las refinerías en Venezuela para garantizar, ¿qué? Gasolina y gasoil para el pueblo de Venezuela. Y allí se pudiera decir, yo creo que un Estado petrolero, yo sí creo, y eso no es populismo, Kiko, no puede pagar el precio internacional. Un Estado que sea productor de petróleo, tu gente no puede pagar gasolina, precio petrolero. Yo creo que tiene que haber, y ahí sí puedo establecer un subsidio como tal. Sí creo en la política de los subsidios, y eso no es ser populista. Pero para llegar a la política de los subsidios, no puede ser un precio donde Venezuela, bueno, donde cueste locha y es un dólar producirla, pero que sea un precio racional que permita, además, quitar esa brecha entre precio internacional y precio subsidiado. Vamos a ir al corte, porque está interesante todo lo que estás diciendo. No, yo la voy a decir, es más, y si quienes son gobierno hoy me hacen una humilde consulta, yo diría, si les están comprando, vendan. Vamos al corte y regresamos con José Verito. Hay un enfrentamiento al grupo, el propio Juan Pablo Guanipa lo dice, hay un grupo AD que nombró al secretario general y Voluntad Popular que nombró al presidente. John Boyd Cochea dijo, a este lo nombró este y a este con nombre y apellido. Pero lo cierto es que había dos planes. Estos, los que nombraron al secretario general, agarraron plata con unas empresas falsas, vendiendo la producción, los productos de monómeros 40, monómeros 60 para ellos y otro grupo que quería quebrar a monómeros para que lo compraran a la empresa esa que tú nombraste. Donde estaba el sobrino de Duque que estaba en sociedades, ¿no? Sí, y Jorge Pacheco y Carmen Elisa Hernández. Así es, había un complot. Tiraron un misil en el cuarto máquina. Y Benedictine, embajador colombiano, ha dicho que vendían los productos de Estados Unidos. Perdón, se los compraban a Estados Unidos y los vendían como si lo hubieran hecho ellos. Y le aplicaron y aplicaron en monómeros aquello. ¿Tú recuerdas ahí esa cuestión que ocurrió, diablitos, diablichos, no? Entonces generaron monómeros, su producto bandera era Nutrimon y generaron Nitromon. Y lo hacían ver como que era el mismo producto. Es decir, un bandidaje terrible y por eso es que mucha gente tiene razón cuando te dice si manejando una empresa ve el desastre que hicieron manejando el país, bueno, tú me dirás. Al final, el drama de este país es que ha estado inmerso en una diatriba entre las cúpulas nocivas, entre las cúpulas realmente bien nocivas para este país. Y esas cúpulas perversas, esas cúpulas nocivas, hay que decirles es hora que se vayan. Y por eso es que, Kiko, el tema de Venezuela, cuando yo veo a algunos muy cándidos, aunque en política no hay candidez, pero el discurso es cándido. Yo no creo que haya candidez en la acción, pero el discurso es cándido. Es diciendo, es que yo llamo a unos muchachos muy jóvenes y alcaldes algunos. Entonces dicen, no, es que yo llamo a un proceso primario. Compañero, 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 les voy a decir, con delincuentes no se hace causa común. Con ladrones no se hace causa común. Pero ellos te acusan a ti de eso. Pero fíjate lo siguiente, yo pudiera acusarlos a ellos que son socios de Fospuca, por ejemplo, yo pudiera acusarlos a ellos que yo pudiera decirles, y a mí no me consta eso. O sea, vamos a recoger. Esa es la campaña que ellos tienen. Cuando tú empiezas a etiquetar, te friegas. Entonces, cuando tú comienzas a etiquetar, ocurre que yo te responda de esta manera. ¿Me estás entendiendo? Entonces, yo te quisiera... Por eso es que un presidente tiene que salirse de la etiqueta. Entonces, un presidente tiene que salirse de la creativación y la descalificación. Por eso he dicho, a mí no me consta. Eso es lo que esas diatribas lo señalan. Salgamos de la creativación, salgamos de la descalificación, y entremos en la gran política y en el gran país. Voy a la gran política. Hay gente que señala que hace falta, a propósito de lo que ocurrió en Chile, fíjate, no una constituyente, porque ya de eso tenemos no sé cuántas, sino hace falta una reforma puntual del Estado. Porque esto que estamos hablando del TSJ, un momentico, el TSJ tiene que poner en unos límites, y donde la Asamblea funciona, y que los poderes tengan autonomía, porque esa es la democracia. Pero además, hay que acabar con la reelección indefinida, porque eso lo que hace es, evita que te oxigenes con nuevas generaciones, nuevas ideas, y hay que producir reformas que vuelvan a la bicameralidad, que hagan factible, o modernicen, y después los vacíos que hay en la constitución que tenemos ahora. ¿Qué harías tú con la constitución y con estos temas que te estoy planteando? Primero que la constitución, eso de estar hoy con un proceso constituyente, mañana con otro proceso constituyente, cambia para acá y cambia para allá. El problema de Venezuela no es de ley, es Kiko. El problema es el cumplimiento de las leyes como tal. O sea, realmente cuando tú concibes que la constitución es letra activa, conveniencia, y letra muerta, conveniencia de parte, ese es el drama de Venezuela. La constitución es la constitución. La constitución es el principio y son los principios básicos para nosotros poder encaminar, para nosotros poder operar, para nosotros poder accionar. Pero en la medida que es desde el cristal con que lo mires, y bajo aquel principio de lo que los sociólogos llaman la historicidad, el que gana es el que construye la historia, y por eso, bueno, esa es la historia y esa es. Entonces, no podemos seguir metidos allí. No podemos seguir nosotros construyendo caminos desde allí. Yo creo que hay que entender que esto es mucho más amplio, que esto es mucho más diverso. A mí me contenta muchísimo cuando yo veo que en algunas naciones, inclusive el presidente, le llega y le dice, mira, lo vamos a interpelar. Y eso no es ningún delito. Por ejemplo, fíjate el último caso del señor este, Rafael Ramírez. Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que Rafael Ramírez, primero, cuando decía que PDVS era roja, rojita, así estaba dejando el país también. Yo también señalé, y te debe constar, y aquí debe haber mucho material que puede señalarlo, donde decía que ese señor financiaba sectores, a sectores tanto en el gobierno como sectores en la oposición. Es la cruda verdad, porque tiene un plan político con el dinero que se robó de petróleo de Venezuela. ¿Tú lo dejarías ser candidato? Yo lo dejaría, yo en mi caso lo dejaría, tú me dices si yo fuese actual presidente. Yo lo dejaría para derrotarlo, y para señalarlo, y para que producto, pues yo, porque a mí me gustan los debates, y yo quiero ser presidente también para que pueda constitucionalmente, si algo puede una enmienda a la constitución, es que la constitución establezca, así como establece, porque lo único que establece la constitución, como he hecho fehaciente, es que el 5 de enero de transcurridos cinco años tiene que instalarse una nueva asamblea nacional, que esté en el texto constitucional, que los debates, así como que ocurre en Colombia, sean constitucionales, y haya que hacerlo, y que sea sancionado, y sancionado de la manera de que pierda su candidatura presidencial, aquellos como por ejemplo el señor Rodolfo Hernández, que se hizo el loco, y al final en la segunda vuelta no quiso ir a debatir. Yo creo que Venezuela, Venezuela... ¿Tú pondrías los debates... Constitucionales. ¿Y las primarias? ¿Las meterías en la constitución como en Chile, en Argentina o en Colombia? No, yo no creo en lo de las primarias, yo sí creo en la segunda vuelta electoral. Yo creo que Venezuela debería ir primera y segunda vuelta. Ahora, porque fíjate, para mí el 2023 es la primera vuelta, para mí es la primera vuelta, y donde eso va a despejar el camino, y el 2024, a mi modo de ver, va a ser la segunda vuelta electoral. Ahora, ¿quién va a colocar la segunda vuelta electoral de hecho, más no de derecho? El pueblo venezolano, y por eso en ese momento tú me dirás, ¿y de qué manera? Lo que se ve... ¿La reelección? No se pregunta. Yo creo que evidentemente, una sola vez, y te lo digo, que tenga la oportunidad de darle continuidad administrativa y no más. Una sola vez, reelección y no más. En todos los niveles. ¿La autonomía de los poderes? Totalmente, hermano. Es que tiene que ver aquí en Venezuela. Y fíjate, con sus deficiencias en el pasado, hubo autonomía de poder. Lamentablemente, las autonomías de poderes tienen que ser revisables, porque también no pueden ser elaboradas y preconcebidas bajo los intereses partidistas, como ocurrió con Carlos Andrés Pérez. Pues tú sabes que ahí fue fraguado una manipulación dentro de organizaciones político-partidistas, inclusive en su propio partido de Acción Democrática, para llevárselo por el medio. Tampoco la independencia de los poderes, la autonomía de los poderes, puede ser para destruir al que es presidente de la República o cualquier otro poder. O sea, tiene que haber el contrapeso de los poderes. Por eso es que cuando el poder moral fue constituido como tal, en esencia, es magnífico. En esencia, me parece. Porque hay decisiones que tienen que ser llevadas al poder moral. Pero un poder moral que realmente pueda tener la autonomía suficiente para actuar como tal. Que la Defensoría del Pueblo, que la Contraloría General de la República, que pueda actuar como tal y que pueda ser garante del buen funcionamiento del Estado y que nadie se crea que está por encima de la Constitución y por encima de las leyes de la República. Mira, viene un proceso de digitalización del mundo. Ya lo estamos viviendo. Pero eso va a avanzar cada día más. Y viviremos en tecnología. Venezuela, para ese futuro, no está preparada para nada. Nuestra educación está en un estado deplorable. Tanto sus instalaciones como sus conceptos. Hay que producir una discusión para que nuestra universidad, toda nuestra escolaridad tenga sentido para ese futuro, para el desarrollo, para el crecimiento. ¿Qué harías tú con la educación? Pero es que el tema de la educación te respondería igual con el tema de la salud. Te respondería parecido con el tema de la seguridad. Es que todo se trata, al final termina refiriéndose a la economía. Si tú no eres capaz de sanear nuestra economía, como yo te pudiera decir, aquí tenemos tantos planes en materia educativa. Y yo creo que la educación es pilar fundamental del desarrollo, no solamente de Venezuela, de la sociedad como tal, porque aquí hay problemas políticos, es verdad, que pareciera que son los únicos que existen. Problemas gravísimos económicos, problemas sociales, pero también problemas morales. Y problemas morales que van asociados también a un factor educativo. Pero el tema, yo pondría el acento y el dedo lo colocaría en lo económico. Es que se trata de la economía. Se trata, repito. Vamos al corte. Sidor dice que si la prenden completa, pues se va la luz en todo el país porque no hay. ¿Qué harías tú con Sidor y con esto, con la petroquímica? Hay áreas del comercio petrolero que se recomienda a empresas mixtas. ¿Qué harías tú con esos bienes del Estado que no producen, que son cargas? ¿Habría que invertirles o gerenciarlas, modernizarlas? ¿Qué harías tú con ellas? Mira, alianzas estratégicas. Y eso se ha hecho en el pasado. Y tú puedes hacer alianzas estratégicas con muchas empresas que pueden dar muchos resultados. Y allí, por ejemplo, el Estado no es capaz en este momento, como está concebido, porque no hay quién controla a quién. Ese es el detalle, quién controla a quién. Eso no se trata de que voy a pasar revista. Eso no es como en los cuarteles, voy a pasar revista. No, es quién controla a quién. ¿Quién controla a quién de verdad? ¿Y quién se siente controlado de verdad? Y eso es un tema básico. Yo creo que, por ejemplo, el germen que carcome, bueno, este país es un germen de la corrupción. O sea, un germen que está allí. O sea, ¿para qué? ¿Quién controla a quién? Bueno, que hay un socio privado, un socio particular privado que tiene intereses allí y que no va a permitir que en el transcurrir de las operaciones se pueda transgredir o se pueda ir por los colaterales la utilidad que tienen esas empresas como tal. Yo creo que perfectamente hay que abrirse sin complejo alguno. Y yo creo que hay algunas señales que, por la vía de los hechos, estamos observando que están forzados a ser. Ahora, tú me preguntas, como presidente, como presidente, es que hay que abrirse inmediatamente. Esto no espera más. El deterioro es terrible, 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 terrible. La paralización es de marca mayor y da vergüenza. Es una profunda vergüenza. Por eso es que el tema, todo termina pasando por la economía. Todo termina pasando por la recuperación del poder adquisitivo. Yo escucho a muchos, inclusive economistas, dirigentes políticos, amigas, amigos. Los escucho y los quiero seguir escuchando y queremos seguir conversando, sobre todo con la dolarización del salario. Yo hablo de la dolarización. Hay gente que dice... Pero ¿y cómo dolarizamos? Hay gente que dice, aquí lo dijo José Miguel Lucategui, ok, tú puedes ir a entender que el dólar es una moneda que en Venezuela ahorita hace falta para dinamizar la economía. Pero tienes que fortalecer tu moneda, porque si dependes de una moneda extranjera, pues con estas guerras y estas cosas, y este tema de la política, hay un momento que te pueden confiscar los bienes, como pasó. Y luego, la emisión de dólares y el control de dólares no está en tus manos. No está en tus manos. Pero hay gente que dice que la dolarización acabaría con la inflación. Sí, pero el tema no es solo enunciativo, dolarizar. El tema es cómo ir a un proceso de dolarización. Yo no soy contrario al proceso de dolarización. Yo estoy ganado a la recuperación del poder adquisitivo, sin el dogma, si es el bolívar o si es el dólar. Creo que ya eso quedó en un segundo plano. La dolarización del salario, ¿cómo implica la recuperación del poder adquisitivo? Porque la primera pregunta que yo le daría a cualquier amigo que quiera colaborar en un nuevo gobierno es, explícanos, no me expliques a mí solamente, explícale a toda Venezuela como si se tratase de un niño de primer grado. ¿En qué momento perdimos nosotros nuestro poder adquisitivo? ¿Cómo perdimos nuestro poder adquisitivo? ¿Por qué perdimos nuestro poder adquisitivo? ¿Y qué podemos hacer para recuperar nuestro poder adquisitivo? La 5WH que yo le preguntaría a los economistas de este país. Ah, una pregunta clave. ¿Tú gobernarías hacia la izquierda o hacia la derecha? Yo gobernaría para la gente y con la gente. Yo no creo en eso falso. Porque aquí, si tú ves, por ejemplo, ha habido gobiernos de derecha muy malos y gobiernos de izquierda muy malos. El problema no es la derecha o la izquierda. El problema es Venezuela. El problema es la gente. El problema es poner acento en los problemas de la gente. ¿Con los chinos? Yo soy profundamente venezolano. ¿Hay una pelea entre chinos y americanos? No, yo gobernaría con los chinos, con los rusos, con los... ¿cómo se llama? Con los americanos. Con absolutamente todos, compañeros. Porque al final, Venezuela no puede seguir con eso que contigo sí o contigo no. ¿Quién sería tu vicepresidente? Mira, me gustaría que fuese una mujer. Ah, Yesenia. Excelente, excelente. Me gustaría mucho. ¿Una mujer? Convocar y yo lo lamento que veo pocas mujeres en este devenir, en esta opción, hablándole al país. Yo quiero que más mujeres y nosotros los hombres dejemos de dejar de ser tan machistas que no permitamos que nuestras mujeres... ¿Tú en Chile hubieras votado por la Constitución o en contra? Como está presentado y como la presentó Boric, hubiese votado en contra. Y además, ese gato, aunque es un problema entre los chilenos, ese gato en mochila o que quiere meter por debajo de la mesa, yo creo que los venezolanos ya tenemos historia de eso. Es decir, pierdo eso y la meto por debajo de la mesa. Y eso es muy peligroso para una sociedad como la chilena que le costó mucho llegar a donde estaba. De ser presidente, ¿qué harías tú con todas las denuncias de corrupción que hay en el país contra el gobierno, contra estos sectores que han manejado... ¿Qué harías tú con todo eso? Yo creo que hay que tener un principio... Hay un principio básico que hay que tener. Yo no confundo diferencias con odio, ni confundo la necesidad de justicia con venganza. Yo creo que Venezuela hace falta investigar, hace falta justicia, pero hay que alejarse de lo malévolo, de lo perverso que significan los odios y las venganzas. Imagínate tú que los 42 candidatos hay uno o dos que sobresalen sobre los demás. Que despuntan. Que despuntan. ¿Qué harías tú? Si tú no eres uno de esos. Mira, yo... Y lo hemos señalado, inclusive cuando la dirección de mi organización político-partidista, a la cual agradezco la diferencia de los 24 coordinadores regionales, porque son los 23 de los distintos estados más el Distrito Capital, agradezco la diferencia que han tenido en colocar mi nombre y decir, anda la gran Venezuela, háblale a Venezuela, dile a Venezuela, conecta con la gran Venezuela. Yo de verdad, y ahí les dije, recibo este mandato y juro con ustedes poner mi alma, mi corazón, mi espíritu, mis ganas, mi juventud, en función de ese objetivo de conectar con esa gran Venezuela. Pero visto un tiempo, por eso yo hablo de la primera vuelta de 2023 y 2024 de la segunda vuelta, y José Brito no es la opción que conecta con esa gran Venezuela, yo de verdad no sería obstáculo alguno para que podamos concretar esa visión de tener un cambio necesario en Venezuela. Yo no me he acostumbrado a ser opositor, yo me niego a seguir siendo opositor, yo quiero ser gobierno, trabajo para ser gobierno, porque tenemos que prepararnos no solamente para ganar, tenemos que prepararnos para cobrar y tenemos que prepararnos sobre todo para gobernar. Ajá, pero fíjate, una de las cosas fundamentales para el país, y lo dice la gente, es acabar el conflicto, la gente está fastidiada. Ya, fastidiada. Pero fíjate que tú también tienes a etiquetar a quienes te adversan. No, mira, yo te le digo, yo no adjetivo absolutamente a nadie, lo que pasa es que yo podré ser indio más no pendejo. Es decir, yo no permito que alguien me diga algo y yo le digo, bueno compañero, es que yo, no, no, yo hipócrita no soy, mi padre decía, los hipócritas hablen como las cucarachas, no les huyas por miedo, huyeles por asco. De tal suerte que yo creo que cuando yo te respondo de esa manera, te digo, y yo no lo creo, lo que te están diciendo de ti, yo te estoy poniendo diciendo, no sigas adjetivando, no sigas descalificando, yo creo que Venezuela, tenemos que respetarnos todos, es un principio básico. Llegas al gobierno, tú meterías a figuras del chavismo para darle unidad nacional en el gabinete. Si son competentes, sí, y meterían... ¿A quién meterías? Fue hipotético. Es que el problema hoy es que hay que revisar con lupa, el detalle, ¿no? La ineficacia. ¿Qué erías tú con el tema fundamental? Fíjate, el tema fundamental yo creo que es la comida, lo dicen las encuestas, no lo estoy diciendo yo, oye, es muy cara la comida. Sí, totalmente. Antes, ¿tú te acuerdas que tú ibas a restaurar y el 10%, el 15% de tu salario lo gastabas? Ahora no. ¿Qué erías tú para que abaratar los costos de la comida si van a afectar la producción? Porque si empiezas a controlar precios y cosas de esas... Es que el tema, los controles terminan descontrolando todo. Así es. El tema no es descontroles, el tema es nosotros, cómo comenzamos a pensar en Venezuela. En una oportunidad me dijeron un grupo de estudiantes universitarios, me dijeron pensemos en Anzuategui. Yo hoy les digo vamos a pensar en Venezuela. ¿Cómo lograr? Y por eso hay que convocar a los mejores. Kiko, aquí no se trata de estar entre cuatro paredes uno preparando un plan de gobierno. Eso que te dicen ¿y tu plan de gobierno? ¿Cuál plan de gobierno si no le has tocado la puerta a Teresa allá en Las Vegas? O allá en Santa Teresa del Tudio o en Anzuategui diciéndole te vine a escuchar, hija. Yo quiero que tú también te puedan escuchar. Pero también que escuchemos. El problema de los que hacen del oficio de la política es que les gusta que los escuchen pero no les gusta escuchar. Se trata de escuchar y dejar los sesgos a un lado. Uno no puede llegar con un sesgo y creer y el problema es que opinamos de todo porque creemos que sabemos de todo y eso nos llama a ser muy egocéntricos pero también nos llama a ser muy responsables. Tenemos que dejarnos ayudar y comenzar a escuchar. Gracias, Brito, por estar con nosotros.